Cómo te quiero Entre todas las mujeres que en mi vida he conocido Corazón, ten la certeza que me quedo contigo Con tu mirada, tu dulzura y tu ternura has conseguido Que este hombre entregue todo y mucho más por tu cariño ¿Por qué? Porque nada se compara con tu cara bonita Tu amor no me abandona ni de noche ni de día Porque nada se compara con tu dulce sonrisa Tu presencia aquí en mi alma me acompaña todo el día Porque contigo nacen esos sentimientos Que con ninguna otra mujer había podido sentir Y es que ahora que te tengo no voy a dejarte ir ¿Por qué? Porque nada se compara con tu cara bonita Tu amor no me abandona ni de noche ni de día Porque nada se compara con tu dulce sonrisa Tu presencia aquí en mi alma me acompaña todo el día Todo el día Y si volvieran a ser mil veces, mil veces te buscaría para decirte que Yo te voy a amar Yo te voy a amar Reina consentida de papá y mamá Y es que cuando el acordeón es sincero La nota es pura y sentimental Vamos mesas Con el alma Si me das una caricia vuelo hasta tu paraíso Pero con un beso tuyo me llevas al infinito Te doy gracias Jesucristo por ponerle en mi camino Es la razón por la que vivo y es el aire que respiro ¿Por qué? Porque nada se compara con tu cara bonita Tu amor no me abandona ni de noche ni de día Nada se compara con tu dulce sonrisa Tu presencia aquí en mi alma me acompaña todo el día Porque contigo Porque contigo nacen esos sentimientos Que con ninguna otra mujer había podido sentir Y es que ahora que te tengo no voy a dejarte ir ¿Por qué? Porque nada se compara con tu cara bonita Tu amor no me abandona ni de noche ni de día Porque nada se compara con tu dulce sonrisa Tu presencia aquí en mi alma me acompaña todo el día Todo el día Todo el día